Ahora vamos a realizar la última práctica para lo cual estamos ubicados en una nueva hoja la cual vamos a denominar Egresos e Ingresos Mensuales Luego de haber hecho esto nos ubicamos en la casilla D2 vamos a seleccionar la casilla C2 para combinar y centrar de igual forma para la casilla E2 y F2 combinar y centrar en esta casilla vamos a insertar Ingresos y para esta Egresos Luego de haber realizado esto nos ubicamos en la celda B5 nos vamos hacia la pestaña Insertar Tabla Dinámica en este cuadro de diálogo vamos a escribir Matriz Aceptar y acá nos muestra los campos para formar nuestra tabla dinámica así que vamos a llevar el campo de fecha hacia filtro, descripción, hacia filas en este caso vamos a trabajar con los ingresos llevamos el campo de ingresos hacia valores acá necesitamos que nos aparezcan las cantidades para eso vamos a dar clic acá nos vamos hacia configuración de campo y seleccionamos la opción Suma y Aceptar vamos a repetir el proceso para los egresos nos ubicamos en la casilla E5 en la pestaña Insertar Tabla Dinámica de igual forma Matriz y Aceptar ahora vamos a realizar nuestra tabla llevando el campo fecha hacia filtro descripción hacia fila y acá vamos a trabajar con los egresos llevamos el campo de egresos hacia valores configuración de campo de valor seleccionamos Suma y Aceptar de esta forma tenemos realizadas ya nuestras dos tablas acá podemos elegir una fecha cualquiera para que nos aparezca la cuenta con su respectiva cantidad como podemos ver podemos hacer lo mismo para los egresos seleccionamos una fecha cualquiera en este caso seleccionamos esta y nos aparecen las dos tablas ya realizadas y es así como concluye nuestro tutorial de plan de cuentas y caja diaria esperamos que les haya gustado y que les sea de mucha ayuda gracias por ver nuestro video